Señoras y señores oyentes, pero digo en este campeonato Marcelo, en esta fase clasificatoria. Lateral que va a corresponder al equipo tacuarembuense, señores. Va a sacar la pelota Dylan Ferreira, le está pidiendo Iván Silva. Han transcurrido 45 tiempos cumplidos, se adelanta Lima. El centro que viene para Darwin Favila. Favila la controló, busca centro, levantó centro, rebota la pelota, le va a caer el propio Favila. Va Favila, siempre por izquierda, va a sacar de lateral Darwin Favila, toma carrera. Allí empuja a la huerta cuarembuense, que se cae. La pide Iván Silva en el área como un centro. La tira al área ahora para Iván Silva. ¡Cabeció! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Iván Silva de cabeza! De lateral como un centro, Darwin Favila. Favila la tiró al área, la tiró al área, sí. De lateral sobre el costado izquierdo. A los 45 minutos con 30. Iván Silva la pidió, se acomodó. Y cabelló la pelota descolocando al Guarameta. Zapuga la fue a guardar al fondo de las piolas a la pelotita. Iván Silva, les dije, la pidió Iván Silva. Tacuarembó uno, Artiga cero. El centrejal de cabeza. Un centro con la mano de lateral. Y gol de cabeza de Iván Silva. Tacuarembó uno, Artiga cero. Se paraba mejor, pisaba mejor. Tacuarembó cancha contra el área. Tuvo un par de aproximaciones. Y acá, a la salida de un lateral, permítame la expresión, el guampaso del parietal derecho del V, que Silva se metió en el ángulo superior izquierdo del Guarameta. Zapuga, que nada, pero nada pudo ser. Pasó ganar Tacuarembó. Si es meritorio, si es justicia, no lo sé. Pero estamos ganando porque la metimos en el trampero. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Va a sacar Darwin Favila. La va a pedir en el área Iván Silva. La pide Anderson Pérez, casi delante del arquero. Allí la pide también el Yonita de los Santos. Parece ser jugada preparada. Va a sacar Darwin Favila. Favila con las manos. Levanta en dirección al área. Va Iván. Saltó. Allí la pelota cae de Luinei. Le erró a Luinei. Luinei tiró. Gol. 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 Sacuarembó en ese Luinei. Luinei. Y el Luinei pintado. El de los goles importantes. De lateral de nuevo. Favila tomó la pelota con la mano. Tomó carrera. Iván Silva saltó en la parábola del balón. La pelota se entreveró porque Texeira no la pudo sacar. Y allí estuvo Luinei. Le tiró un viandazo. Le erró. Pero en la segunda encontró la pelota. Y encontró el arco. Y encontró el gol. ¿Cuándo van? Van el corazón del área. Iván Silva. Y no pueden con él. Y la pelota va justamente al segundo palo para que no pueda Quintana. Tiorrito. Quintana no pudo de cabeza. Tampoco pudo marcarlo. Cuando trancó con Luis Pinney pintado. Que en la segunda de cambio la mandó a las piolas. Sin mucha textura. Sin mucho cariño. Pero la mandó a las piolas. Estamos ganando 2 a 0. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.